Se acuerda compadre de aquellas parrandas donde se solía tomar hasta ver el sol Que broma mi hermano, hoy vivo en recuerdos, recuerdos que añoró y que vivimos tú y yo Al salir el sol, me trae el recuerdo de lo que pasamos juntos, caidiando los dos De cada alegría, de cada tristeza y de la pureza Mi hermano del alma, de lo que somos tú y yo Al salir el sol, me trae el recuerdo de lo que pasamos juntos, caidiando los dos De cada alegría, de cada tristeza y de la pureza Mi hermano del alma, de lo que somos tú y yo Compadre del alma, mi amigo, mi hermano, vive en mi latente la alegría del ayer Cuando yo cantaba contigo a la mano, te juro parece estar bebiendo por doquier Al salir el sol, me trae el recuerdo de lo que pasamos juntos, caidiando los dos De cada alegría, de cada tristeza y de la pureza Mi hermano del alma, me trae el recuerdo de lo que pasamos juntos, caidiando los dos De cada alegría, de cada tristeza y de la pureza Mi hermano del alma, de lo que somos tú y yo Y gaiteando hermano, como se notaba Viento canto el cuatro, se arrasca furro y tambor El cuatro armonioso, y una voz cantando Y vas reiterando, y vas reiterando que me suele ser mejor Al salir el sol, me trae el recuerdo de lo que pasamos juntos, caidiando los dos De cada alegría, de cada tristeza y de la pureza Mi hermano del alma, me trae el recuerdo de lo que pasamos juntos, caidiando los dos De cada alegría, de cada tristeza y de la pureza Mi hermano del alma, me trae el recuerdo de lo que pasamos juntos, caidiando los dos Hasta luego compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!